La biblioteca está organizada por diferentes colecciones. Una de estas colecciones es la colección general, la cual está distribuida según su temática. Esta colección se ordena bajo el sistema de clasificación decimal Dewey, el cual es numérico y organiza el conocimiento en 10 clases principales a saber. El 000, generalidades. El 100, filosofía y psicología. El 200, religión. El 300, ciencias sociales. El 400, lenguas. El 500, ciencias naturales, matemáticas, física, química y biología. El 600, ciencias aplicadas, que son medicina, ingeniería y administración. El 700, artes, bellas artes y artes decorativas. El 800, literatura y retórica. El 900, geografía, historia y disciplinas auxiliares. Para intercalar el material bibliográfico, los libros se ordenan por su clasificación de manera ascendente de menor a mayor. Es decir, el número de clasificación 340 va antes que el número de clasificación 343. Los números de las extensiones se ordenan carácter por carácter. Es decir, el número de clasificación 346-044 va antes que el número de clasificación 346-048. La clave de autor. Esta clave se compone de la primera letra del primer apellido del autor, seguida de las otras dos letras del mismo apellido, las cuales se convierten en números según la tabla alfanumérica que utilizamos para este fin. Y finalmente, se coloca la primera letra del título sin tener en cuenta el artículo. Esta letra se escribe en minúscula. Por ejemplo, Córdoba. La C va en mayúscula, la O se convierte en 6 y la R se convierte en 7. La D es la primera letra del título. La clave de autor se ordena carácter por carácter. El primer carácter, letra en mayúscula, se ordena alfabéticamente y los números posteriores se leen de manera ordinal. Solo en el caso de que el carácter al final de la clave de autor sea la letra L, siempre aparecerá en mayúscula para no confundirse con el número 1. El orden de los libros dentro del estante será siempre de izquierda a derecha en forma de Z y de arriba hacia abajo por estante, dejando espacios en los entrepaños para el material bibliográfico nuevo. En los primeros entrepaños los libros van en forma vertical y en los últimos entrepaños van en forma horizontal para facilitar la búscula. Al terminar la fila de estantes, empiezo a intercalar el material bibliográfico en la siguiente fila de estantería en la parte superior de izquierda a derecha. Las obras de literatura de América Latina se clasifican colocando al principio del número las primeras letras del país. Para intercalar este material bibliográfico no se deben tener en cuenta estas letras. Otra de las colecciones por la cual está organizada la biblioteca es la colección de hemeroteca. Esta colección incluye las publicaciones seriadas no monográficas, es decir, las revistas, las cuales se organizan alfabéticamente por título sin tener en cuenta los artículos y cada título se ordena por volumen, número y año. La colección de referencia, compuesta por las obras o fuentes de referencia, como son los atlas, bibliografías, catálogos, diccionarios, enciclopedias, glosarios, índices, resúmenes, etc. Está organizada bajo el sistema de clasificación decimal UI y la asignatura topográfica inicia con la letra R. Colección documentos ESAP Está compuesta por los documentos publicados por la escuela. Esta colección está organizada por una clasificación alfanumérica de acuerdo a la temática de los documentos y va en forma consecutiva. El número consecutivo está antecedido por la palabra COT. Colección documentos de gobierno Incluye los documentos publicados por las diferentes entidades del gobierno a nivel nacional. Esta colección está organizada por una clasificación alfanumérica y va en forma consecutiva. El número consecutivo va antecedido de las letras D, G. El número consecutivo de los documentos de gobierno se llevan independientemente en cada una de las territoriales según el orden de llegada. Es decir, que no se debe tomar el número que tiene la sede central ya que la cantidad de documentos es mayor. Colección de tesis Incluye los trabajos presentados por los estudiantes como requisito de grado de los programas académicos a nivel de posgrado y pregrado. Las tesis de la sede central están organizadas por un número consecutivo antecedido de la letra A. Las tesis en las territoriales están organizadas por una clasificación alfanumérica, la cual está compuesta por las tres primeras letras de la territorial, un número consecutivo que empieza por 001 y el año de la tesis. Cada año se empieza con el número 001. Colección audiovisual En esta colección se incluyen todas las obras que estén en formato de CD, película, etc. Los CDs están organizados por un número consecutivo antecedido de las letras C, D. En la colección audiovisual también tenemos las tesis, las cuales desde el año 2014 se están recibiendo únicamente en formato de CD. Es aconsejable que cuando recibamos las tesis exijamos que nos las traigan en cajita, ya que de esta manera las podemos organizar y marcar para facilitar la búsqueda. Para la preparación física del material, marcamos el libro de la siguiente manera. Se coloca el sello de propiedad de la biblioteca y se llenan a lápiz los datos que allí existen. En este caso, la asignatura topográfica, si el material fue adquirido por compra, canje u otros que puede ser donación, la entidad a la cual se adquirió el material, la fecha, el número de acceso al cual aparece en la base de datos OLIV y el código de balas. Si no hay sello en la biblioteca, en el caso de las territoriales, se marca el libro a lápiz. En la parte superior izquierda escribimos la asignatura topográfica y en la parte superior derecha escribimos el código de barras. Cuando el libro tiene el lomo ancho, el código de barras se debe colocar en la parte superior izquierda a un centímetro. Cuando el libro tiene el lomo ancho, el código de barras se debe colocar en la carátula del libro en la parte superior izquierda a un centímetro. El rótulo se debe colocar a dos centímetros en la parte inferior del lomo del libro. La plantilla para hacer los rótulos de las territoriales es enviada por la sede central.